No tengo uno A ver, es que no entiendo Ay, no sé cómo seguir, la puta madre No sé cómo seguir acá, la verdad No puedo Yo sé que uno lo tengo acá Al igual que acá Si, no, esto no me dice nada, este es al pedo, este es al pedo Este es al pedo 4, 5, 7 4, 5, 7 No, no puedo Ya no, lo tengo acá Ya no, lo tengo acá ¿Qué pasó? No tengo idea, anda mal internet Me están dando re mal hoy La verdad Así que ni idea Sigo trabado acá, no puedo sacar nada todavía No puedo, no logro sacar ningún otro número No, de hecho voy a cortar porque me están dando más internet Ya me da mucha bronca O sea, pasa de 300 KBS A 2500 Y no puedo Así que gente, gracias por el aguante Disculpen la pechada, nos vemos No vemos Yo voy a seguir viendo qué carajo puedo hacer acá Pero bueno, ya está Ya por hoy Minche Minche demasiado con este juego Porque no puedo No tengo manera de avanzar ya 234 276, 01 Una lástima hoy la verdad Pero bueno Estos son los niveles difíciles Así que nada Nos vemos gente Ah, ya la próxima se Se pasará mejor 234 tenía O sea, me están dando mal internet Me está fallando todo Y así que Nos vemos Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo